Estriba impura, distribución total de las reyes que zarpa Como la historia que incuba, pollos sin plumas Ascarid y Agali entre esófagos de ovíparos, mamertos y sin rutas Mas se disfruta, no siendo puta, pero tampoco morronga En los estancos sobran truchas, faltos de escucha Con la gomina en el pelo, su cerebro masa vacía es cáncer por asbesto En esto contrasto el contexto, ayuda nunca envidia al resto Rap solo lloro y cayó, en brazos fui un semidios que versó Con los poetas malditos lo monté y hay falling up, yo No voy a copiarles de nada, sigo esperando los temas del mono que me tiraba Cuando de hermano me trataba, mal hijo del espinal No pues que pela me dabas, yo me he echado el pueblo al hombro Cuando tú eres pura labia y ropa de rapper mongolo Mis versos los eclosionó, como cogollos de kush florando entre los escombros De estar metiendo el lomo se me quitó la picha Las gracias a Dios que siempre me cuidan dichas y aún más en adversidades Amantes son la cultura y los violadores verbales Escritores de fieles textos Parchados en arrabales, grabando en micros caseros Yo también pa' grabarme algo Tuve que comer tierrero con el OLC y el alto Entonces digo destapo otra botella de ron Cerveza fría, vida y duerme en el congelador Yo soy de aquí fuerte como el aguardiente Antioqueño y tapa roja ponen caliente a mi gente Me dicen ayuda, el de las huevas peludas Que fuma y bebe pero nunca será un Judas También lloré, me robaron y robé Y a los pirobos ficticios en rimas me los culié Es la verdad y aunque le duela más de uno Esto es de permanecer grasoso como aceituno Desde Venecia, Puerto Carreño, Amaicao Joyan, chupan, fuman, huelen con ganas y bajo estado De la lealtad quedó la infidelidad Recuerda que todo bien no es, todo bien es, todo mal Y todo mal son puñaladas Las manos ensangrentadas y el alma desmoronada Cristales rotos impuros Tirados a la merced del olvido y su cruel mundo La oscuridad insensata Donde me espera la people que hoy en día no está y nos falta Altas están las expectativas Ante un b-boy como yo tan candente echando las rimas Pues hoy en día son solo faranduleros En busca de ir al Red Bull por las groupies y el dinero A falta de ser sinceros Vienen con cuentos, pedorros, bichos a picar deñeros Cuando salieron del guero Con el rabo entre los huevos por toyacos y rateros Después mentes dementes Entes caminantes Parchando solo con reales y cero parsantes A ver con el ladro separe la pica, pero hay un reto de los huevos por sea que hoy en día no está y nos falta cuando en día no está 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 en día no está. Gracias.